El ministro del interior marroquí ha confirmado efectivamente que se trata de un ataque terrorista que se ha cometido en la cafetería Argana de la céntrica plaza de Yemah el Fna, en Marrakech. Estas son las primeras imágenes que nos llegan del lugar del atentado. Según fuentes médicas, hay 11 extranjeros entre las últimas, lo que no se utiliza es la marginalidad. La plaza es una visita obligada para los miles de turistas que llegan a esa ciudad marroquí. La plaza es una visita obligada para los miles de turistas que llegan a esa ciudad marroquí. La plaza es una visita obligada para los miles de turistas que llegan a esa ciudad marroquí. La plaza es una visita obligada para los miles de turistas que llegan a esa ciudad marroquí. La plaza es una visita obligada para los miles de turistas que llegan a esa ciudad marroquí. La plaza es una visita obligada para los miles de turistas que llegan a esa ciudad marroquí. La plaza es una visita obligada para los miles de turistas que llegan a esa ciudad marroquí. La plaza es una visita obligada para los miles de turistas que llegan a esa ciudad marroquí. ¡H mixing avanza prime! He quedado con Hacking en Florencia en la cabeza las gaitas de Evia el piso franco en Paris, la barba muslin voy a reventar la galería de los Nervici.